Si esta tú la quieres que sea tu familia de la fe, la iglesia donde quieres que el Señor te cruce, que tú te congregues, pon en oración, porque aquí vas a escuchar palabras de Dios, no palabras mías. Recibe iglesias, te voy a pedir que te pongas de pie. Si puedes ponerte de pie, ponte de pie. Somos latinos, somos gozosos. ¿Verdad, Nicaragua? ¿Verdad, Venezuela? ¿Colombia? ¿México? ¿Bolivia? ¿Salvador? ¿Puerto Rico? ¿Refúbica Dominicana? Cualquiera que sea nuestra ciudadanía, Cuba, Cuba, ¿verdad? Cualquiera que sea nuestra ciudadanía, no es una ciudadanía como Cristian, es celestial. Y nos gozamos, porque por la gracia de Dios, somos hijos de Él. Amén. Así que vamos celebrando nuestra fe. No sabemos que aquí dices, o en ruto, nuestra fe es para celebrar, nuestra fe es para compartir, nuestra fe es para bendecir a otros, para enriquecernos a nosotros mismos, para enriquecer a otros. Así que damos un aplauso. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!